El Padre y el Hijo del Espíritu Santo 1826 a 1270, bastante años, cuando era niño, su madre blanca de Castilla, esta mujer valiente, católica, bien educada, bien formada, una mujer como Dios manda, una madre como Dios manda, le decía cuando era niño chiquito, digo, mira hijo, ¿sabes que te amo? Sí mamá, lo sé, pero escúchame bien, prefiero verte muerto antes que hacer un pecado mortal, y este niño ya aprendió de chiquito lo que es el pecado mortal, su madre lo educó varonilmente, como un varón, hombre fuerte, nunca lo ha mimado, los que miman a los hijos, los que miman a los niños, bien preparan sus lágrimas fracasos, y en la Biblia dice no mimar a los niños, porque el que mima a sus hijos, después tiene que vendar sus heridas, y cada vez que el niño dice, hay el corazón del padre, la madre va también sufrir, al ver su hijo sufrir, bien no mimar a los niños, ¿qué significa no mimar? no seguir sus caprichos, pero padre, el niño chiquito no entiende, no entiende, pero siente, incluso aunque sea bebé, el bebé siente, si un bebé a medianoche se despierta, llora, etcétera, su padre o su madre mira que esta no está mojado, ya tiene su comida, etcétera, y lo deja dormir, va a llorar un ratito y va a dormir, tranquilo, pero si lo toma media hora, hora en sus brazos, el niño no piensa, pero siente el calor de los brazos, entonces va, le gusta esto, no está consciente, pero le gusta, como los animales le gusta, tienen sentidos los animales, tienen placer, entonces el día siguiente va a hacer lo mismo, en lugar de que sea media hora, va a ser dos horas, tres horas, va a que sienten esto, y el día siguiente el padre, la madre, que ya no han descansado, van a enojarse, van a mal humor, etcétera, no mimar a los niños, mimar a los niños es no amarlos, y en general las abuelas ya no entienden esto, obviven que fueron madres, entonces los vivan y después es un problema, esto que aquí tenemos el caso de San Luis, bien cuando ya era rey poderoso, y bien, usted sabe en las cortes hay mucha gente falsa, que adulan, que mienten, que seductores, mentirosos, y bien él dijo varias veces, yo fui tentado, pero cuando la tentación llegaba, yo me acordaba de esta lección de mi madre, ese consejo, prefiero verte muerto, antes que cometer un pecado mortal, y bien, llegó a ser rey, llegó a ser poderoso, llegó a ser el arbitro de entre los reyes y príncipes, todos políticos de su tiempo en Europa, y bien, y llegó a la santidad, tiene dos coronas, la corona en la tierra de rey justo, y de rey cristiano santo, maravilloso, entonces no mimar a los niños, y bien podemos decir que si hoy celebramos este gran político, este gran hombre, que fue realmente padre de su pueblo, defensor, de la viuda, del huérfano, y el juez justo, y lo debemos a una santa mujer, que lo educó varonilmente, como Dios manda, entonces, no mimar a los niños, amarlos sí, defenderlos sí, pero mimarlos no, ¿qué es mimar? Ah, yo no quiero comer esta comida, bien, tienes que comerla, aunque esa comida tienes que comerla, así es, así empieza, claro, el niño hoy tiene caprichos de niño, pero mañana de grande, será capricho de grande, un niño mimado, más tarde casado, a su mujer ya no le gusta, entonces va con otra, es lo que le hicimos esto, entonces, si no aprendió a hacer sacrificios, esfuerzos, rectificar hoy, el niño es como un arbolito, si crece torcido, cuando tiene un grande tronco, ya no se puede enderezar, se habló que tiene que enderezarse. Era un esposo delicado, delicado, bueno, cortés, que trataba bien a su esposa, que trataba como esposa, como esposo, no como, era un esposo delicado, padre de once hijos, y un verdadero aceta en el trono, en resumen, dice muchas cosas en pocas palabras, un esposo ejemplar, padre de once hijos, es decir, Dios dijo a los esposos casados, como Dios manda por la iglesia, crezca, multiplíquense, no dijo esterilícense, opérense, castrense, cuídense, es esta, son iraculadas, hoy tantos matrimonios andan mal, andan mal, ¿por qué? Porque pecan mortalmente su propio matrimonio, había en la Biblia un hombre que, hacía esas fucherías, no quería tener hijos, a propósito, bien, Dios le quitó la vida, Génesis 38, 9, y bien, once hijos, gracias a Dios, con once hijos, durante siglos, y bien, esos hijos fueron reyes católicos de Francia, y defensores de la iglesia católica, también fue un verdadero aceta en el trono, que es aceta, penitente, en la iglesia espiritual, acética, y bien, no abusaba de nada, era rey, tenía poder, y tenía medios, medios, pero no, como Dios manda, tenía hasta que, hasta ayunar, pero generoso con los pobres, generoso con los necesidados, juntó, juntó un gobierno enérgico, y acertado, con los ejercicios de piedad, y la frecuencia de los sacramentos, si me acuerdo bien, asistía a dos misas, o más por día, y los cortesanos, estos adoradores, mentirosos, pero, el rey está pasando tiempo en la iglesia, el rey está dando, para qué, hace dos misas, el rey, dije, espere, espere, si yo pasara cinco horas en la selva, en la cacería, o deporte, u otras cosas, no me dieron nada, y por qué se quejan de que yo voy a la iglesia, voy a la iglesia para mejorarme, voy a la iglesia para, para hacer lo que Dios quiere que yo sea, si soy lo que soy, y gracias a Dios, no un tirano perdido, injusto, porque voy a la iglesia, porque, porque ten tu contacto con Dios, porque recibo el cuerpo sangre de Cristo, que me santifica, que me ilumina, que me da su Espíritu Santo, su política se basó siempre, en la más estricta justicia, en una inquebrantable rectitud, y en el bienestar de los necesidados, el bien fue realmente un político como Dios manda, y gracias a Dios tuvimos en esta, en esta época cristiana, varios, varios reyes santos, San Otto en Alemania, San Eduardo en Inglaterra, Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, e incluso Santa Isabel la Católica de España, es una santa mujer, esta mujer le debemos mucho, la humanidad le debe mucho, muchísimo, muchísimo, entonces seguía una estricta justicia, no hacía diferencia de personas, el que está en lo correcto, en lo correcto, bien aunque sea un pobre de la calle, mientras si alguien está, es falso, es falso, aunque sea un príncipe de sangre, también emprendió dos cruzadas, hacia los santos lugares, murió de peste, en la segunda cruzada, en el año 1270, se hizo dos cruzadas, hoy las cruzadas, pobres cruzadas, no tienen buena fama, toda la propaganda protestante, mazónica, anticristiana, es contra las cruzadas, nadie sabe que son las cruzadas, por todo el mundo las critica, y bien cualquier hombre, cualquier país, cualquier familia, si está agredida por malvados, quieren robar, matar, hacer fechorías, tomar el lugar de uno, uno se defiende, uno se defiende, y bien no olvidemos, los musulmanes, quitaron con las armas, con las armas, con la guerra y la sangre, todo el territorio, hoy llamado, Medio Oriente, ellos tomaron Siria, en el año 634, tomaron Jerusalén, en el año 638, tomaron Egipto, en los años 641, tomaron después, hasta el año 700, tomaron toda África del Norte, país de Santo Agustín, tertuliano, sancipriano, tomaron después España, 711, tomaron lo que es Irak, en una parte de Turquía actual, y estaban entrando, para tomar Europa, después de cuatro siglos, de agresión musulmana, y de persecuciones, y matanzas de cristianos, y humillaciones, y bien cuando el Papa Urbano II, y antes de él, el Papa Gregorio, y bien vieron, que los turcos musulmanes, habían tomado, una buena parte, de lo que va a ser Turquía, porque antes era cristiana, hacia menor, imperio bizantino, y dijo, y dijo, defiéndense, y fueron tan clarividentes, que en 1683, los turcos, con un ejército de 250 mil soldados, estaban haciendo viana, para bajar a Roma, entonces, él hizo dos cruzadas, para libertar, estos territorios cristianos, y rechazar, el peligro, y finalmente, llegó al cielo, en el año 1270, en la Biblia dice, de rezar por los dirigentes, hoy, todos critican, critican, criticamos, a los, a los gobernantes, a los dirigentes, a los, a los presidentes, pero nadie reza por ellos, es un, es un error, es verdad, que si no hay fe, no hay moral tampoco, y no hay justicia tampoco, seamos claros, pero, sin embargo, Dios nos manda, en la Biblia, de rezar por los dirigentes, de rezar, para que tengamos, tiempo tranquilo, tiempo tranquilo, y bien, como Dios, es el gobernador general, del universo, es providencia, y todo, sigue el gobierno, su gobierno, y bien, pidamos, pidamos a Dios, para los gobernantes, de la tierra, que usan, que usan el gobierno, para el, para el bien, y no, para el mal, concluyo, con un pequeño, esquema histórico, acerca de, de Dios, y de los gobernantes, y bien, hubo tiempo, que los gobernantes paganos, si eran religiosos, pero en lo falso, en las supersticiones, en religiones inventadas, sin embargo, eran religiosos, cuando empezó, el cristianismo, y bien, pensando, que su religión, estaba en peligro, persiguieron a los cristianos, que eran exclusivistas, es decir, decían, fuera de Cristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no hay dioses, Dios es uno, Padre, del Espíritu Santo, los demás, no existen, por eso, hubo las persecuciones, persecuciones, bastante sangrientas, en todo el Imperio Romano, y después Persa también, hasta el año 302, en el Imperio Romano, después Constantino, dio, reconocimiento a la Iglesia, en el sentido, que ya tolerancia, puede no ser, practicar su religión cristiana, devolvió cementerios, iglesias confiscadas, y dio libertad a la Iglesia, entonces había libertad, para los paganos, y para los cristianos, más tarde, Teodosio el Grande, en 380, por ahí, puso el cristianismo, religión oficial del Imperio Romano, favoreciendo, sin embargo, tolerando, a los paganos, que seguían sus religiones, largo tiempo, más tarde, después llegamos, a los reyes, emperadores católicos, realmente, la base del Estado, después de la caída del Imperio Romano, la base del Estado, era el Evangelio, Carlos Magno, por ejemplo, seguía la ciudad de Dios, de Estado, que tenemos que afavorecer, la salvación, de las almas, hubo problemas, a veces, los reyes, querían, en la cosa de la Iglesia, los obispos, etc., pero ya eran cristianos, y favorecían, al menos, la fe, la salvación, de las almas, y la legislación, las leyes, tenían cuenta, del Evangelio, y era mucho más justo, de hecho, mucho más justo, porque un político, que cree en Dios, y teme a Dios, y sabe que dar cuentas a Dios, de su administración, de su gobierno, es mucho más cauto, por ejemplo, Isabela Católica, aquí San Luis, etc., y después vino la decadencia, vino la decadencia, con el flujo, del renacimiento, neopagano, llegamos, finalmente, a las revoluciones, anticristianas, especialmente, en Francia, en 1789, ahí la revolución, puso el cristianismo, fuera de ley, fuera de ley, persecución, todas las iglesias, fueron confiscadas, propanadas, y los sacerdotes, que no habían firmado, reconocimiento, de ese gobierno, anticristiano, y portado con el Papa, haciendo un sisma, pena de muerte, pero después de unos años, de caos, de caos, al tal punto, habían caído en el caos, durante la revolución, unos 10 años, y bien echaban los muertos, a los perros, y a mí los sepultaban, entonces, cuando llegó Napoleón, y dijo, ahora qué hacemos, qué hacemos, Néstor de la iglesia, contactó al Papa, y se han concordado, ya de no perseguir la iglesia, pero ahora el Estado, está arriba de la iglesia, de cierto modo, de cierto modo, con leyes, etcétera, finalmente dijeron, ahora vamos a tener liberalismo, es decir, igual derecho, a la iglesia católica, y a todas las sectas, igual derecho, a la iglesia católica, a todas las demás, religiones, y los católicos, han caído en la trampa, de iglesia, de la protección del Estado, llegan a la indiferencia del Estado, libertad, para todas las sectas, y la iglesia igual que, es decir, libertad para el error, y para la verdad, y ahora en el siglo XXI, a qué llegamos, según los lugares, más o menos, digamos ahora, el Estado, favorece el error, y persigue la verdad, favorece el error, por ejemplo, esto de, un médico que no aborta, en los lugares, o despiden, un alcalde, un sacerdote, que no casa, un hombre con hombres, después del casamiento falso, lo persiguen, ahora no se puede predicar, por ejemplo, en la gloria de España católica, el evangelio completo, no pueden citar, una cita del evangelio, que condena, el pecado de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, y esto va a progresar, para eso ahora, la ONU dice, en su informe, sobre libertad religiosa, dice, hay religiones, que están contra, los derechos humanos, especialmente el cristianismo, porque no admite, que se casen hombre con hombre, y a esto llegamos, la persecución, y pienso, eso lleva al anticristo, entonces tenemos que prepararnos, en qué sentido, vida cristiana seria, de santidad, y si somos fieles, a nuestra, a nuestra fe cristiana, vivimos según, la ley cristiana, vivimos en gracia, y si mañana pasa algo, ven Señor Jesús, finalmente, no somos mejores, que tantos, miles, millones de cristianos, mártires, en 21 siglos de la historia, pero no tengamos miedo, Dios tiene, Dios tiene, la última palabra, y, pidamos, por los dirigentes, que usen el poder, para el bien, y no para, para el mal, y para el pecado, porque perseguir la verdad, perseguir la ley natural, de hecho, es contra la ley natural, estas cosas, perseguir la ley natural, y perseguir la ley cristiana, para favorecer, el capricho relativista, de cada uno, es una locura, y esto va a terminar, realmente, muy mal, sin embargo, no leite timer, dijo nuestro señor, no tengas miedo, pongamos todo, en la mano de Dios, y cuando Dios dice, basta, es basta, Dios tiene la última palabra, no tengamos miedo, pero no, no olvidemos, de conocer, estas, estas cosas, y rezar, por los dirigentes, que San Luis, rey, que hizo tanto, bien a las almas, a los pueblos, bien desde el cielo, protege, no solamente, la pobre Francia, actualmente, víctima, de las ideas revolucionarias, locas, que la llevan, al suicidio demográfico, acaban de permitir, el aborto, hasta el día, del nacimiento, prácticamente, ahora, unos 60 diputados, más o menos, votaron, y ya, es una locura, es una locura, bien que San Luis, tenga piedad, de su, querida Francia, católica, y todos los pueblos cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.